Los puestos a bailar lo que en la pista sonara Conociéndonos con el movimiento pegaditos Miradas penetrantes sin cometer delitos Bailando al ritmo con ternura Lo tanto que es un canto más que alguna locura Desciéndose el sueño de la noche más oscura Agarrado a su cintura Bailando día y noche junto a ti Cosmic Este es el sonido para bailarlo entre tú y yo En cabina DJ Chili La noche tú conmigo en la cama Deseando bajar hasta tu umbligo Desatar la furia que llevas por dentro Besarte, mimarte, tocarte y volar Siento cada vez que tú miras Mi corazón hace fuerte Al notar como respiras yo siempre te pido más Al notar como respiras Yo siempre te pido más Deseando bajar hasta la furia que llevas por dentro Besarte, mimarte, tocarte y volar Este ritmo se baila Suave, suave, suave Tierra me entre con el cuerpo Caliente Suave, dos, cinco Suave, dos, cinco Suave, dos, cinco Suave, dos, cinco Y no saben dónde